Se le hizo la prueba. Vamos a coger la información tal y como la tenemos. El cuadro que presentaba, la persona que estaba inmediatamente al lado de ella, que su esposo está sin síntomas y el cuadro de ella era un cuadro de otra condición. Nosotros vamos a tomar las medidas porque ella viene desde el norte de Italia. Por esa razón vamos a enviarlo. Vamos a hacer todas las gestiones para que ese resultado de COVID-19 esté en Puerto Rico lo antes posible, para beneficio y tranquilidad del pueblo puertorriqueño. Pero a todos nos corresponde un llamado a la calma. Y lo que queremos es decirles cómo estamos manejando esta situación y que a pesar de que no lo era sugestivo de ese cuadro, vamos a tomar esas medidas adicionales. Doctor Chopper. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Esta persona aborda el crucero en Fort Lutterdale. Cuando se monta en el barco en Fort Lutterdale, el de Puerto, por favor. Cuando esa persona se monta en Fort Lutterdale, se supone que como ya venía de Italia, tenía que haber sido evaluada antes de montarse en el crucero de Fort Lutterdale. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. Porque esas son las directrices del CDC. Si venías de Italia, tenías que ser evaluado antes de montarse. Antes de montarse. Eso es correcto. Porque bajo esas condiciones, ese paciente que ya tenía unos síntomas, que se sentía mal, no se debía haber montado. Sí, es bien importante aclarar. Cuando aborda el crucero, no tenía síntomas. Es por eso que puede pasar el screening. Pero venía de Italia. ¿Qué era un criterio que podían haberla sacado cuándo el cedía o no es así? No, no es así. Es bien importante. Según la proclama del presidente de los Estados Unidos, las personas que no pueden viajar a los Estados Unidos son dos países solamente. China e Irán. Los otros países que están en nivel 3, lo que se le va a hacer es un screening mucho más riguroso y minucioso. Pero si no tienes síntomas, pues vas a poder continuar tu viaje y tu trayectoria. Eso fue lo que ocurrió en este caso. La persona comienza a desarrollar síntomas ya estando en el crucero. Y allí entonces quizás contesto la pregunta de por qué quizás en Fort Lauderdale se le permitió una entrada a ese crucero. Porque no tenía síntomas en ese momento. Y según la proclama del presidente, todavía no se le impide viajar a las personas de Italia. Lo que sí hay un screening y una rigurosidad mucho más detallada para las personas que vienen de ahí o de Corea del Sur, por ejemplo, que está también en la lista. Sí, pero entonces ¿qué pasa? Si esa persona tiene un síntoma ya en Altamar, que ya tiene el catarrón, que no sabemos si es coronavirus, el no notificarle al gobierno estando en Altamar antes de desembarcar, ¿no estaría violando los estatutos federales? Porque lo que no querían es quedarse 30 días varados como en la costa de California. Y nos juntaron a nosotros para bajarse, pregunto yo. Sí, la respuesta es que de la investigación que está haciendo el Coast Guard, si se determina y se concluye que la línea crucero sabía que este pasajero tenía unos síntomas y no los desarrolló estando ya en Puerto Rico, se exponen a unas penas de 94.262 dólares y otras más, ¿verdad? La pregunta es que sí. Es por eso que hoy la gobernadora de Puerto Rico ha establecido unos parámetros y hemos ido más allá de lo que establece el gobierno federal. Y no tan solo van a tener, nosotros antes de entrar a la entrada, puertos y también los pilotos de la Bahía de San Juan, que son los pilots que entran a derecho al barco, también tendrán que notificarle y hacerle una certificación. Barco que no certifique que ha hecho las gestiones con el CDC y el Coast Guard, barco que no entrará a la Bahía de San Juan. Y la segunda pregunta que tengo es la siguiente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de emitir una alerta diciéndole a los ciudadanos que no viajen en cruceros. Que no se monten en cruceros. Eso está diciendo el Departamento de Estado. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, la posición del gobierno de Puerto Rico es seguir los guidelines que establece el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De hecho, hay un énfasis en ese guideline que son también toda persona, pero también personas mayores y personas que tienen algún tipo de afección. Así que la posición es seguir las mismas guidelines que establece el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Culminamos con Metro. Sí, gobernador, me gustaría que ampliar un poco en términos de esos criterios adicionales que usted ha impuesto mediante la directriz para que los barcos tengan que reportar a puertos, además del CDC y al Coast Guard, cualquier tipo de situación de riesgo. Porque no me queda claro exactamente cuáles son. A Puerto Rico llegan diariamente diferentes cruceros. Ellos tienen una obligación de notificar al CDC y de notificar al Coast Guard si hay alguna persona enferma a bordo. ¿Para qué tipo de enfermedad? Sí, si cumple con los criterios del COVID-19. Tienen que notificarlo al CDC y al Coast Guard. Así que nosotros lo que estamos haciendo, yo como gobernadora, estoy siendo más rigurosa con todos estos cruceros. Y yo estoy diciendo que esa información se la tienen que dar al director ejecutivo de puertos y a los pilotos de la bahía, que son los que dirigen los cruceros a puertos. Los factores son los mismos. Los factores son los mismos. O sea, que realmente no se añaden... No, no, lo que pasa es que ellos no tienen obligación de notificarnos a nosotros. Como en esta ocasión, si estos pilotos hubiesen subido al crucero y le hubiesen dicho que había una persona enferma, pues probablemente le hubiésemos tomado las medidas. Pues la instrucción es que todos esos cruceros que vengan a Puerto Rico tienen que notificar, además del CDC y al Coast Guard, a la dirección de puertos. Para nosotros poder entonces salvaguardar a los ciudadanos. Partiendo de eso que usted nos dice, no hay ninguna garantía que anteriormente no hayan llegado otras personas enfermas que no se hayan reportado. Hasta este momento, afortunadamente, la historia nos ha dicho que no hemos tenido esa situación por cuanto no hemos tenido ningún tipo de caso reportado en ningún hospital, en ninguna sala de aislamiento de los diferentes hospitales que hay a través de Puerto Rico. Entonces, estos cuatro factores, ¿con cuántos hay que cumplir para que se considere un caso de herido con los cuatro? O sea, que una persona puede tener tres de los dos. Bueno, obviamente yo creo que el más importante es el historial de viaje, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, el historial de viaje de uno de estos países que han sido señalados ya en las alertas, tos, fiebre y dificultad respiratoria. Esos cuatro, si están ahí, tienen que notificarse. Nosotros no vamos a permitir que ningún crucero entre a la Bahía de San Juan o a algún puerto, si no se le notifica a puertos o a los puertos de la Bahía, que dentro de ese crucero no hay una persona que tenga esos cuatro criterios. Por último, Gobernadora, ¿cómo están los abastos de mascarillas y ventiladores? Porque obviamente en caso de que se confirme como un caso de coronavirus, ¿no? Sí, el Departamento de Salud está preparado y la División de Bioseguridad, aquí está la doctora Cabrera, que le pueda dar de igual manera, como todos ustedes saben, la Junta de Control Fiscal autorizó una asignación de fondos para que nosotros podamos manejar no solamente desde el aspecto de prevención, sino también todo aquello que se necesite para el manejo de cualquier situación, pues también lo tenemos en consideración y la doctora también aquí le puede dar la información. La Oficina de Bioseguridad monitorea todos los días inventarios en los 68 hospitales para conocer los abastos del equipo de protección personal. En estos momentos, una vez el CDC también libera ciertas guías del buen uso de los equipos y cómo ellos pueden extender la vida, esa información la enviamos directamente a ellos a través de la Asociación de Hospitales para que vean los cambios. Muy bien sabiendo que la escasez a nivel global, pues obviamente no necesariamente los respiradores y las mascarillas van a estar disponibles, pero sí monitoreamos para poder apoyarlos en lo que ellos necesiten. Sí, mantenemos un inventario. Se lo podemos conseguir. No sé si por parte del CDC quisiera hacer algunas expresiones. Doctor Cruz, por favor. Gracias, señora gobernadora. Y solamente quiero decir que la postura del CDC es para… estamos aquí, estamos como parte del Task Force desde que se inició y vamos a proveer cualquier tipo de apoyo técnico o logístico que sea necesario para poder confrontar cualquier emergencia, sea COVID o sea cualquier otro tipo de emergencia. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Doctor Miguel Cruz. Y finalmente sé que termina la conferencia de prensa, pero quiero terminarla con esta aseveración para que el pueblo no tenga la menor duda. No hay ningún caso de coronavirus, de COVID-19 que esté confirmado y el caso que está examinándose es este caso que les he dado la información esta noche en unión al Task Force, donde mañana esperamos que esas pruebas lleguen al CDC y podamos tener el resultado. Tan pronto tengamos el resultado, lo vamos a dejar saber a nuestro pueblo. Así que el Task Force está activo 24-7. Cualquier información que surja, se la vamos a estar proveyendo al pueblo de Puerto Rico. Pero es importante. Vamos a mantener la calma. Estamos trabajando con la mayor rigurosidad, imponiendo medidas más severas para poder proteger nuestras costas. Así que tan pronto tengamos la información, así les será suministrada. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.